Pero antes, Sergio querido, ¿qué se conmemora mañana? ¿Cuál es el motivo de los festejos entre los que va a estar entre tantas bandas prestigiosas de rock and roll, Eruca Sativa? Mañana va a estar enfierrado ahí con Eruca. Así es, en conmemoración de los 100 años de la reforma universitaria, bueno, hay una actividad que ha desarrollado el municipio en Plaza Primero de Mayo, obviamente tiene que ver con este espectáculo que se va a presentar y fundamentalmente es en recordación de una fecha importantísima. Estamos hablando del 15 de junio de 1918 que se ha tomado esta fecha para realizar la conmemoración o los festejos por esta decisión que se toma de modificar estructuras en cuanto al tema de las universidades. Se sabe que en esa época había 5 universidades en el país, 3 importantísimas en las capitales más sobresalientes de la República Argentina en ese momento y 2 en la provincia de Santa Fe. La idea es modificar estructuras que por allí eran cerradas, no permitían, digamos, que la universidad estuviera al alcance de todos y fundamentalmente cambiar desde el punto de vista interno la forma en que se manejaban las universidades. Pero seguir insistiendo en este tema es por ahí volver a repetirlo, ya que tenemos un informe que hemos armado sobre este tema y lo ponemos a vuestra consideración. La reforma universitaria de 1918 fue un movimiento de proyección latinoamericana para democratizar la universidad y otorgarle un carácter científico que se inició con una rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, que se extendió entre marzo y octubre de 1918, durante el cual se produjeron violentos enfrentamientos entre reformistas y católicos. Su fecha simbólica es el 15 de junio de 1918, momento en el cual los estudiantes irrumpieron en la universidad para impedir que se consumara la elección del rector y declararon una segunda huelga general. Tuvo su pico culminante el 9 de septiembre, cuando la Federación Universitaria de Córdoba asumió la dirección de la universidad y el gobierno ordenó al ejército reprimir la ocupación. Durante el curso del conflicto, y a pedido de los estudiantes, el presidente Hipólito Yrigoyen intervino dos veces la universidad para que se reformaran los estatutos y se realizaran nuevas elecciones de sus autoridades. Este movimiento se extendió de inmediato a las demás universidades del país, impulsado principalmente por el movimiento estudiantil organizado en la recién creada Federación Universitaria Argentina y a varias universidades de América Latina, produciendo reformas en los estatutos y leyes universitarias que consagraron la autonomía universitaria, el co-gobierno, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras, los concursos de oposición y la gratuidad de la enseñanza universitaria. Sergio, conmemoramos el último 15 de junio estos 100 años de la reforma universitaria y fundamentalmente aquí en nuestra ciudad va a haber toda una actividad, esta actividad está programada a realizarse el 14 en Plaza Primero de Mayo en conmemoración de los 100 años. Obviamente 100 años de estos cambios que fueron fundamentales y precursores no solamente para nuestro país, sino para toda América Latina. Que siguen siendo parte de la revolución que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto? Y envidia en el orden internacional, la salud y la educación en esta reforma universitaria.